Una niña muy tierna, muy comprensiva. Siempre andábamos ella y yo para todos lados. Me llamó Yamilet Díaz y era la pareja de Ana Marcela Restrepo. Ella salió el 8 de febrero a las 9 de la mañana de la casa hacia Rosa a encontrarse con la compañera para irse para mirar la partida. Yo comencé a marcarle de la casa, por ahí a las... no eran las 5 de la tarde y comenzó ahí si a buzón. Son de ventajas. Mi nombre es Gilberto Restrepo, soy el padre de Diana Marcela. El señor Gilberto da a conocer la desaparición de su hija. Mi nombre es Albeiro Villanueva Rojas, investigador criminalístico del CTI de la Fiscalía. Se acudió a unos peritos, a unos técnicos, se trajo unos fotógrafos, ya que era un hecho delicado. Yo me hacía la idea que Diana estaba... estaba bien, estaba viva, ¿no? El señor del caula de la parte de investigadores me dijo qué accesorios utilizaba a Diana Marcela, entonces yo le dije un pierce, una cadena. Cuénteme, ¿cómo era la relación entre Hernán Darío y Diana Marcela? Ella me decía que ella hablaba mucho con él y le tenía mucha confianza. Ella volvió y llamó y dijo que iba a ver el partido, creo que era de Colombia, ¿sabes? Onde el cuñado. ¿Quiénes eran los sospechosos en un principio? Pues, el sospechoso era solo él. Diana Marcela Restrepo tenía solo 18 años cuando desapareció misteriosamente en el 2009. Sus familiares en Rosso, Valle del Cauca, sospechaban de alguien que podría estar implicado en esto, pero no podían decirlo, no podían creerlo. Había secretos muy bien guardados detrás de la desaparición que ustedes conocerán esta noche. Secretos que hubieran podido mantenerse guardados, pero que gracias a una investigación de la fiscalía salieron a la luz. Esta noche, María Angélica Uzcategui nos cuenta la extraña historia de celos, pasión, traición y muerte que destruyó a toda una familia. Secreto hasta la muerte. De Ana Marcela Restrepo era una joven de 18 años enamorada de la vida. Del fútbol y de su novia, Yamilé Díaz. Yo lo que más recuerdo de ella, pues, esa ternura, el cariño y la comprensión tan inmensa que ella tenía. Nos entendíamos muy bien. Esta pareja pertenecía a la selección de fútbol femenino de Palmira. Diana era delantera y Yamilé, arquera del equipo. Allí, en medio de la dinámica del juego, los goles, los árbitros se conocieron. Un día que fuimos por allá a un torneo y las muchachas del equipo hicieron un gol. Entonces, por salir a celebrar el gol, nos caímos a un pozo y ahí quedamos todas embarradas. Yo las veía todas juntas, llegaban juntas al entreno, se iban juntas. ¿Cómo fue ese proceso de conquista? No, pues, ya hablábamos, entonces ella comenzó a preguntarme muchas cosas. Y, pues, yo le fui contando así de mi vida. Por ahí empezó a nacer el gusto. Y salimos allí, parejas. Yamilé era mayor que Diana Marcela 11 años. Parecía ser un amor puro, genuino, pero un poco prohibido, pues ninguna de las dos familias sabía de su relación homosexual. Igual expresiones de cariño, digamos, allá en Rosso casi nunca tenían, ¿o sí? No, así ante el público casi no. Tanto Diana Marcela como Yamilé vivían en Rosso, un corregimiento de Palmira, municipio del Valle del Cauca. Es un territorio de aproximadamente 14.000 habitantes, conocido como la despensa de la capital agrícola de Colombia. Diana Marcela vivía con sus padres Vianey y Gilberto y su hermana Lady Tatiana en esta casa. Ella era muy alegre. Ella era muy feliz en la casa y nos colaboraba mucho. Si yo me iba para el pueblo estaba conmigo, si yo me iba a recoger el ganado conmigo se iba. Ella no me desamparaba en ningún momento. Diana Marcela era una joven muy familiar. Cuando no estaba con sus padres o con Yamilé, estaba con su hermana Luz Adriana y su cuñado Hernán Darío Cardona, quien trabajaba como cuidandero en esta finca. Ella era muy buena hermana. Cuando yo quedé en embarazo, pues ella era... hasta me dio parte de las cosas del bebé. Cuando estábamos en la casa, pues manteníamos juntas, veíamos televisión y todo eso. ¿Cómo era la relación de Hernán Darío y su hermana Diana? Cuando iba veían y jugaban fútbol. O sea, eran amigos, eran cercanos. Sí, era... Sí, normal. Según Yamilé, Diana Marcela y Hernán Darío eran grandes amigos, incluso confidentes. Yo me decía que ella hablaba mucho con él y le tenía mucha confianza. Él sabía que nosotras dos teníamos algo, ¿no? Hernán Darío era el único de la familia que sabía y apoyaba ese amor que había nacido en las canchas. Él las veía muy enamoradas. Pero no siempre quien guarda un secreto tiene buenas intenciones. Sí, yo amaba bastante a Diana Marcela, pero pues, desafortunadamente todo quedó ahí, ¿no? La desaparición de Diana Marcela el 8 de febrero de 2009 cambió las vidas de la familia Restrepo Hurtado para siempre. Diana Marcela salió de su casa muy temprano a jugar un partido de fútbol. Yo era una niña de cubo, muy buena jugadora. Ella siempre era la primera y la que no faltaba en ningún partido. Porque la tenían entre las mejores. Jugaba bien, en esos momenticos había la posibilidad de que iba a jugar con la Selección Palmira, los juegos departamentales, y había la posibilidad que también estuviera en la Selección Vallecaucana. Gilberto siempre la recogía después de los partidos. Pero ese día, a eso de la una de la tarde, la moto le empezó a fallar. Me llamó y le dije, mami, véngase, coja un motor rato, moto taxi, y se viene que yo le pago la carrera aquí. Ella volvió y llamó y dijo que iba a ver el partido, creo que era de Colombia, ¿sabes? Onde el cuñado, porque el cuñado dice que le había llamado que fuera allá que la necesitaba. Diana Marcela, además, quería reunirse con Hernán Darío para averiguar sobre un trabajo que él supuestamente le iba a ayudar a conseguir. Durante las siguientes tres horas, nadie supo de ella. El partido se acabó cerca de las seis de la tarde. Y sus papás y sus hermanas la esperaban en casa para cenar. Pero ella no llegó. Yo comencé a marcarle de la casa, por ahí a las... no eran las cinco de la tarde y comenzó ahí, se abusó. Como Diana Marcela no llegaba y todos sabían que ella estaba en casa de Hernán Darío, Luz Adriana consideró propicio regresar a su casa y preguntarle a su esposo por ella. Yo llegué así, tipo seis de la tarde, me había ido en eso de las tres. Entonces llegué y él estaba viendo televisión normal. Y lo primero que me dijo era que ella había estado ahí, que ella había estado ahí, pero que le habían llamado y había rimado un muchacho en una moto por ella. Gilberto, el papá de Diana Marcela y Luz Adriana, también llegó a la finca de Hernán Darío. Como a las siete yo llegué ahí y él estaba y me dijo, no, ¿cómo le parece a don Gilberto que Marcela llegó y aquí llegó un tipo en una moto negra grande y la recogió, le pasó un casco y ella arrancó y se fue? Hernán Darío también le contó que ella había dejado su bolso con el uniforme, los guayos y su billetera con los documentos, que Diana Marcela le había dicho que venía después por eso. Estaba cayendo la noche y Gilberto fue a buscar a Yamile a su trabajo. Era factible que ella supiera algo de Diana, pues sabía que permanecían mucho tiempo juntas. Llegó a don Gilberto más o menos como a las ocho y media allí al sitio donde yo trabajo y me preguntó por Diana. Entonces yo le dije, no, don Gilberto, pues la verdad ella estuvo en la casa y salió y no sé dónde está. ¿Ella sale de su casa y vuelve a saber de ella? Yo ese día, después de que ella salió, yo la última vez que hablé con ella fue a las cuatro y dieciocho de la tarde. Pues la llamé y le pregunté que cómo estaban. No, no, viene aquí con mi cuñado esperando a esta gente que no ha llegado todavía. Ella me dijo que se iba a quedar esperando lo de la entrevista del supuesto trabajo. Después de eso, Yamile y Diana no volvieron a hablar. La noche fue larga y los restreportados no pudieron dormir pensando en Diana Marcela. Era tanta su desesperación que tan pronto amaneció, Gilberto llamó a Fabián, el entrenador de fútbol, a Yamile y a algunas amigas de su hija. Al otro día que la niña no aparecía, que la última parte donde la habían visto también había sido en Palmira, que si no sabíamos que dónde estaba, que dónde se encontraba. Yo le dije a don Gilberto, yo voy a llamar a las muchachas del equipo a ver si de pronto ella se ha ido para la casa de alguna de ellas y yo le marqué a todas las muchachas y ninguna sabía nada de ella. Sobre las nueve de la mañana, doce horas después de la desaparición de Diana Marcela, comenzó la búsqueda. Su novia Yamile se fue para el lugar donde había sido vista por última vez, la finca de Hernán Darío Cardona. Entonces ese día estaba la esposa de él ahí afuera. Yo le dije hola, Adriana, Darío. Y me dijo, no, él está por allí atrás quemando una basura. Yo le dije, ay, ¿será que puedo hablar con él? Y me dijo, sí, siga por aquí derecho, que el camino la lleva. Yo me fui por allí. Y le dije, hola, Darío, ¿qué más? Y me dijo, no, bien, ve, precisamente iba a buscarte a vos. Yo le dije, ¿por qué? No, porque es que me llamó don Gilberto, que Diana no aparece. Entonces yo me quedé mirándolo así. Yo le dije a Darío, ¿sabe qué? Cuando yo la llamé a ella, ella estaba aquí esperando la gente del supuesto trabajo que usted le estaba ayudando a conseguir. Y llegó y me dijo, bueno, camine, salgamos a llamar a ver dónde está esta muchacha. La primera versión de Hernán Darío no había sido que Diana Marcela se había montado en una moto. Sí, él dijo una versión de esas. Yo le pregunté, yo le hice la cara. No, porque lo único que es este que tenía pelo largo. Porque andaba con un casco y no le vi la cara. Yo dije, tan raro, porque pues Diana nunca me había comentado que tenía un amigo así de cabello largo o en moto, no, nunca. Yamilé en ese momento recordó que su novia Diana Marcela sí había recibido una llamada de un hombre mientras estaba con ella el domingo. Y el señor dijo, ah, usted no puede hablar, ¿cierto? Y yo escuchaba cuando ella le dijo a él que sí, que cuando llegaran, que entonces le timbrara. Hasta ese momento, la única pista que tenían era que ella se había ido con un hombre en una moto. La angustia de la familia Restrepo Hurtado se incrementaba. Al siguiente día, se intensificó la búsqueda. Hernán Darío Cardona acompañó a su suegro Gilberto a buscar a Diana Marcela. Yo me iba para lado de Jumbo a buscarla. Con el hermano mío estuvieron en el almuerzo de Palmira porque él dijo, me dijeron que habían llevado un cadáver allá. Vamos a ver si es ella. Y cuando él llegó allá fue el primero que adentró. salió y le dijo a la hermana y me dijo, no, no es ella. Ella no es. Íbamos a pegar volantes hasta Cerrito, por todo lado. De repente, un vecino de la zona dijo haber visto a Diana Marcela. ¿Dónde nos vemos? Ya llegó un señor y le dijo que la había visto por ahí, por el callejón, eso que llorando con un papelito blanco en la mano. El señor se refería a este callejón que queda a unos pocos metros de la casa de Luz Adriana y Hernán Darío. Entonces todos salimos a buscarla pero pues por ningún lado, ¿no? Allí, Gilberto les preguntó a los vecinos cercanos si ellos también habían visto a Diana Marcela. Todos coincidieron en que, aunque no la habían visto, sí habían escuchado unos lamentos. Y los vecinos dijeron que pedían auxilio. ¿Será que los gritos se produjeron mientras Diana Marcela estaba con el supuesto joven que la había recogido en una moto? Los padres de Diana Marcela hicieron rondas por el barrio pero su hija no apareció. El día miércoles en la tarde yo llegué a mi casa desconsolada y yo, no, mejor dicho, yo me senté ahí al mueble y yo me puse a llorar. Y yo me acuerdo que yo ese día yo le dije a mi papá ¿sabe qué, pa? Yo creo que Diana está muerta. Gilberto Restrepo llevaba tres días buscando a su hija Diana Marcela por varios municipios del Valle. Fue hasta Palmira, Cerrito, Yumbo y Rosso pero no encontró noticias de ella. En la madrugada del 12 de febrero Gilberto tuvo una corazonada y decidió regresar a esta casa. La casa de Hernandarío Cardona Cuando yo llego a la finca de donde él yo llego y lo llamo y él sale a la portada y entonces yo lo vi cuando yo le hablé yo le noté algo muy raro porque él se puso como pálido. Yo sospeché mal de él porque el semblante que yo cuando yo le hablé que le dije que si me iba a colaborar para buscar a la niña. Entonces, en el semblante y como se le pusieron las venas yo ahí mismo se me vino y dije él tiene que ver. Era una simple sospecha pero ¿por qué Hernandarío le habría hecho algo a Diana Marcela si eran amigos? Si a ambos les gustaba el fútbol. Si era el único que le guardaba el secreto de su homosexualidad. Además, todo parecía indicar que ella se había ido con un hombre en una moto. Gilberto regresó a su casa y no pudo dejar de pensar en el extraño comportamiento de su yerno Hernandarío. Para Luz Adriana era imposible pensar que su esposo le hubiera hecho algo a su hermana. Que sospechara yo de él, no. Incluso para Yamilé la propia novia de Diana Marcela y amiga directa Hernandarío Cardona era difícil sospechar de él. No lo podía creer que una persona así como tan allegada a la familia de haber vivido tantos años con ellos ahí compartiendo y le fuera a hacer una cosa de esas a la cuñada como que uno no cabe, no se lo imagina, ¿no? Pero a pesar de las dudas de toda la familia, el papá de Diana Marcela estaba empecinado en que Hernandarío era el responsable de la desaparición de su hija y por eso desarrolló un plan. Entonces yo ahí mismo llamé a Cali, a una hermana. Y le dijo, se haceme un favor, véngase en el carro. El plan era sacar a Hernandarío Cardona de su casa. Convídelelo para Rosso, diga que el carro está varado, pero entretengamelo una o dos horas mientras yo busco aquí en la finca. Hernandarío Cardona efectivamente cayó en la trampa del hermano de Gilberto. Recibió la llamada y salió de su casa aproximadamente a las dos de la tarde. A partir de ese momento Gilberto calculó que mientras Hernandarío iba y volvía él tendría aproximadamente una hora para entrar a esculcar. Gilberto debía obrar con rapidez para que Hernandarío no descubriera el plan. Si él se daba cuenta y en realidad era culpable podía huir. Gilberto cuando usted llegó a la casa pues ¿a dónde se dirigió? ¿Qué era lo que usted estaba buscando? No, pues yo llegué a la platanera y yo comenzaba a buscar todo lo que veía así debajo siempre levantaba todo esto siempre hacía esto y las movía a un lado a ver si yo veía señas de algo y comencé a buscar. En 30 minutos Gilberto rastreó hasta el último rincón de la platanera y no encontró nada. Empezaba a correr el tiempo y Hernandarío estaba por llegar. De repente Gilberto dirigió su mirada a un hueco de aproximadamente 1.50 de profundidad que estaba en fuego vivo. Cuando ya levantó el olor que se cuelía a carne quemada ropa quemada ¿Por qué sospechoso y de todas maneras es muy normal en estas localidades que la gente tenga un hueco para quemar la basura? ¿Qué le inspiró? ¿Qué sintió en ese momento? Yo en ese momento cuando arrimo aquí al hueco yo siento algo en el cuerpo que me deja como sin respiración sin yo poder respirar y yo me quedo mirando hacia allá y yo dije aquí está mi niña. Gilberto no encontró ningún indicio de restos humanos pero el plan sirvió para algo fortalecer las sospechas de que aquí había pasado algo raro. sobre las cuatro de la tarde Gilberto salió afanado para evitar que Hernán Darío llegara y lo encontrara buscando desesperado Gilberto se comunicó con el gaula de Palmira y pidió ayuda al siguiente día en las horas de la mañana las autoridades llegaron a la zona donde Diana Marcela había sido vista por última vez Albeiro Villanueva fue uno de los investigadores del caso Albeiro cuando hicieron labores de vecindario ¿qué encontraron? se encontró una serie de afirmaciones donde la gente sostenía que escucharon muchos gritos la gente sostenía que salía un olor a carne como chamuscada incluso un testigo le dijo que había visto que entraban galones y galones de gasolina a la finca de Hernán Darío la gente comentó que habían visto a Hernán con un trapero que entraba salía lo lavaba y era afanado ¿no? se encontraron serios indicios de responsabilidad de que en esa finca había ocurrido un hecho y como se trataba de un hecho de desaparición se solicitó el ingreso de la autoridad a este lugar Hernán Darío estaba en casa y cuando las autoridades llegaron a inspeccionar les permitió el ingreso sin ningún problema mientras que algunos investigadores examinaban la platanera otros exploraban los cuartos de la casa en la alcoba de Hernán Darío y su esposa Luz Adriana rápidamente encontraron los primeros indicios una serie de evidencias como fueron los guayos el uniforme porque la víctima jugaba a fútbol se encontró el celular para las autoridades no era extraña la versión de Hernán Darío que consistía en que Diana Marcela había dejado sus guayos y su uniforme para irse con el hombre de la moto pero les llamó la atención que la joven hubiera dejado su celular ya que no era una práctica común Albeiro continuó inspeccionando el cuarto y se percató de que las paredes habían sido pintadas recientemente lo cual le pareció raro inmediatamente se trajo unos fotógrafos se trajo unos técnicos que manejan el lugar de los hechos recolectores de evidencia se trajo a una antropóloga y se trajeron otros investigadores para repartir mejor el trabajo ya que era un hecho delicado casi que de inmediato encontraron rastros de sangre las muestras de sangre se tomaron de una pieza donde dormía Hernán con su esposa se tomaron muestras de sangre de una carreta que había en la finca se tomaron muestras de sangre de una alberca ¿de quién sería la sangre? los resultados de estas muestras tardarían al menos una semana luego el investigador Albeiro y su equipo se fueron al hueco donde se quemaba la basura pues ese era el lugar del que les había hablado Gilberto el padre de Diana Marcela ellos comenzaron allí con palas a escarbar y a escarbar y pues yo miraba y yo me hacía muchas preguntas yo decía que por qué buscaban allí y él dijo saquen la gente que aquí lo que hay son restos humanos dijo él en ese momento Gilberto corría las mujeres de la casa lloraban y Hernán Darío se mostraba sorprendido con lo que decían los investigadores se encontraron vestigios se encontraron rastros de restos óseos pequeños restos óseos además de los restos óseos los investigadores encontraron pedazos de licra y gin y ahí fue donde se encontró un piercing más o menos así como parecido a este me dijo que qué accesorios utilizaba Diana Marcela entonces yo le dije un piercing una cadena y entonces él llegó y me preguntó qué color era el piercing yo le dije un piercing larguito que ella utilizaba en la lengua el color no recuerdo si era entre morado y azulito yo le dije ese era el piercing que Diana utilizaba en la lengua cuando a ella la estaban sacando de allí el hueco ese día yo me pues me tiré allí y cogí un huesito de ella en la mano los restos óseos encontrados en el hueco formaban parte de las evidencias de la escena del crimen pero Yamile sin pensarlo y tal vez como una manera de tener a su novia cerca lo guardó sin contarle a nadie aunque todas las piezas del rompecabezas parecían encajar estos hallazgos debían pasar por un proceso de análisis un cotejo de ADN para certificar que pertenecieran a Diana Marcela y eso podía tardar unos meses pero los investigadores no tardaron meses ni días ni horas para señalar a Hernán Darío el cuñado de Ana Marcela como el único sospechoso de su desaparición y el comportamiento de él como era como estaba y que decía nunca dijo nada nada más ese día creo que los del gaula le preguntaban y él tampoco les contestaba nada o sea totalmente nudo entonces él fue y me dijo suegra como le parece que está diciendo los del gaula que yo tengo que ver algo con la desaparición de Marcela y yo no y le dije yo no como le ocurre yo no creo aunque Vianney se negaba a creer que su yerno Hernán Darío hubiera matado a su hija Diana Marcela Luz Adriana su otra hija y esposa del sospechoso comenzó a atar cabos del comportamiento de su marido el día de la desaparición de Diana y llegué y pues la pieza sí estaba llena de loción le había echado harto perfume harta loción le pregunté pero él me dijo que como había un perro enfermo entonces que se había vomitado y él había lavado y había echado perfume para el olor los otros días no notó algo raro pues que él se levantaba mucho en las noches pero como había una vaca pues que estaba que iba a tener recién entonces él decía que se levantaba era a mirar la vaca todo parecía tener sentido existía la posibilidad de que Hernán Darío hubiera lavado el cuarto para borrar rastros de sangre y echado loción para ocultar el olor a carne quemada del que tanto hablaban los vecinos siempre tuve la sensación de que esta persona podía estar involucrada en el hecho yo al notar esto inmediatamente procedo a a llevarlo a la oficina y procedo a recibirle interrogatorio procedo a conseguir un abogado para que lo represente Hernán Darío aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición y muerte de su cuñada Diana Marcela incluso nunca mostró indicios de querer evadir la justicia pues esos son momentos muy duros para uno yo creía era morirme yo estaba desesperado yo volteaba para un lado volteaba para el otro y los hermanos míos pues controlándome días después la casa donde vivían Hernán Darío y Luz Adriana quedó abandonada mientras Hernán Darío enfrentaba los cargos que le imputaban Luz Adriana se fue a vivir con sus padres tengo conocimiento de ese hecho e inmediatamente asumo el rol de la investigación lo primero que hizo el fiscal el Ox Prada fue revisar los resultados de los análisis de ADN que se le habían practicado a los restos óseos encontrados en el hueco donde se quemaba la basura y lo único que nos arrojó genética era que eran restos óseos femeninos que era compatible con personas de raza de estas latitudes como también la edad aproximada es decir que los exámenes certificaban que los huesos encontrados pertenecían a una mujer entre 15 y 30 años Diana Marcela tenía 18 además de la prueba de ADN el fiscal tenía otras pruebas el piercing y los pedazos de ropa que según Yamilé eran de su novia Diana Marcela y se acuerdan de las pruebas de sangre que los investigadores hicieron en la casa la prueba arrojó resultado positivo positivo quiere decir que la sangre era de Diana Marcela Restrepo con todas estas pruebas más los testimonios de los vecinos el fiscal estaba listo para acusar a Hernán Darío ante un juez por la muerte de Diana Marcela en mayo de 2009 se llevó a cabo la audiencia de acusación y ante las evidencias halladas en su contra Hernán Darío Cardona decidió romper su silencio y confesar su crimen el domingo 8 de febrero ella llegó a la casa estuvimos un rato tuvimos un pequeño altercado y nos agredimos hasta el punto de tirarnos unas cachetadas yo le pegué una cachetada la cual fue tan dura que ella perdió el equilibrio y se fue al piso cayó de espalda al piso le decía que se levantara que qué le había pasado y no reaccionaba muchas veces intenté moverla para que reaccionara pero nada ya cuando intenté levantarla le metí la mano debajo de la cabeza y estaba sangrando ella se quejaba y no podía respirar no se podía mover yo no sabía qué hacer entré en un momento de desesperación y no sabía si pedir ayuda ya cuando ella no me dio signos ni muestra de recuperación yo traigo una carreta y la subo la carreta y de ahí la llevé hacia la parte de atrás para la platanera entonces yo la remé a un hueco que hay para echar basura al final acomodé basura y la puse a ella allí encima de la basura encima la tapé con más basura y me fui para la casa para la finca yo en ese momento no lo podía ni creer yo no podía creer pues que él había hecho una cosa de esas ese día como las 8 de la noche me dirigí hacia la parte de atrás y cuando vi eso fue en llamas ahí me desesperé y no sabía qué hacer y como ese hueco tiene rescoldo mantiene muy caliente casi prendido y haberlo tapado con la basura se prendió ahí la dejé hasta el día lunes que me fui para la casa y esperé al otro día fue cuando arrimé y estaba quemadita todo lo que cortaba de la swingla la echaba y la arrojaba al hueco así duré los tres días echándole basura todos soltaron en llanto no podían creer que una persona de la familia hubiera podido hacerles tanto daño él tuvo que haberla digamos destrozado mi niña fue picada ella todo digamos los huesitos aquí de las manos eran rueditas como cuando usted coge una espinazo oiga de redes que lo va a echar a la olla que usted saca las rueditas así estaba toda mi niña ¿qué significó para usted enterarse de que pues el culpable de todo esto había sido el propio cuñado de Diana Marcela? no eso fue mejor dicho fue un desastre para mí porque o sea darse cuenta uno que la persona que más confiaba la familia de ella que era el esposo de la hermana del cuñado que le hubiera hecho semejante barbarie eso no Dios mío lo deja uno atónito la familia estaba devastada y lo último que quería era escuchar por qué la había matado por qué había acabado con los sueños de una niña inocente por qué si eran tan amigos que hizo que hizo que su propio cuñado la matara cómo reaccionará la novia de Diana Marcela y cómo reaccionará la esposa del victimario quien a su vez es hermana de la víctima no se vayan ahora la familia Restrepo y las autoridades conocerán la versión del asesino sobre por qué mató a Diana Marcela nada será igual en esta familia después de esto así continúa la historia de María Angélica Uzcategui secreto hasta la muerte yo no vi que tuviera motivo para verme matar la niña y la niña lo único que hizo fue ser Viles entonces no sé por qué lo haría él la familia Restreportado estaba aterrada después de haberse enterado de que el propio cuñado había asesinado a Diana Marcela solo querían que él le respondiera una pregunta ¿por qué lo hizo? Desde hace más o menos un año venía sosteniendo relaciones sentimentales con la señorita Diana Marcela Restrepo cuando ella me dijo que no quería seguir conmigo la cogí de los brazos y ahí tuvimos un altercado mi esposa nunca se dio cuenta de esta relación no es más ¿cómo fue recibir esa noticia? No duro muy duro yo no podía hasta me iba a meter hasta allá a hablar con él pero no me dejaron no podía lloraba mucho según las investigaciones todo parece indicar que ellos dos tenían un romance no no porque ella ya tenía una pareja y pues a ella no le gustaban los hombres yo digo que estás mintiendo ¿con qué fin estaría mintiendo Hernán Darío? pues que de pronto era que la quería violar y ella no quiso y inventó eso ¿usted cree que ella le fue infiel con Hernán Darío? no definitivamente no no porque pues o sea si si hubiera sido si ellos dos hubieran tenido algo simplemente Diana estaba viva pero usted cree que él estaba enamorado de ella que le echaba los perros que la pretendía pues la verdad o sea no no sé no porque pues ya le queda uno difícil no saber qué qué pensaba él de ella o qué quería él con ella pero pues Diana nunca me comentó nada de eso sin embargo la fiscalía creyó en la versión de Hernán Darío Cardona rinde un interrogatorio y en ese interrogatorio admite la presencia de Diana Marcela admite su relación sentimental y admite que la empujó como finalmente da su caída el fiscal el Ox Prada considera que no habría razón para que Hernán Darío mintiera su confesión además los testimonios de los vecinos fortalecieron su tesis de que el crimen había sido por motivos pasionales la piedra angular son los vecinos los vecinos nos dicen el escándalo cuando escuchaban que ella gritaba y como que imploraba esos vecinos aseguraron en sus interrogatorios que no habían reaccionado porque en problemas de pareja era mejor no meterse a principios de 2010 después de revisar todas las pruebas entregadas por la fiscalía la juez cuarta penal del circuito de Palmira Amparo Bedoya Restrepo dio su veredicto La condena para Hernán Darío Cardón Aladino en primera instancia fueron 35 años por autor del homicidio agravado La defensa de Hernán Darío apeló la sentencia y unos meses después el tribunal del distrito judicial de Buga se pronunció sobre su caso destacó que no se había acreditado la sevicia y en ese orden de ideas lo condenó a 20 años como homicidio simple Después de un largo y doloroso proceso judicial Gilberto solo esperaba que le entregaran los restos de su hija Diana Marcela para hacerle un entierro digno Para este hombre adolorido no ha sido fácil asumir que su yerno le arrebató lo que más quería su hija Solo hasta el 16 de febrero de 2010 un año después de la muerte de Diana Marcela Gilberto y Vianey recibieron los restos de su hija y los enterraron en el cementerio de Cali Nos llevamos en el corazón nunca nos olvidará lo buena hija que ella era Ella me decía papá yo quiero que usted cuando usted me está viendo en la televisión que yo esté jugando los mundiales y yo le decía hágale mami que yo le colaboro en lo que sea hacemos lo que sea Como toda niña que practica este deporte pues siempre su sueño es poder llegar también a la selección nacional y poder jugar en una liga profesional y todas estas cosas Pero mire lamentablemente no alcanzó ni ella a tener su sueño cumplir sus sueños ni yo también de verla jugar Después de la tragedia Luz Adriana se separó de Hernán Darío Cardona En el fondo si me siento como culpa es porque yo fui la que lo metió a la casa y todo Pero a pesar del sentimiento de culpa piensa en Diana Marcela todas las noches Si la quiero mucho y la extraño mucho y pues que me perdone Y si Gilberto Vianey y Luz Adriana todavía lloran la partida de Diana Marcela Yamile se aferra a lo poco que queda de ella en la tierra Yamile ¿Qué recuerdos tiene de ella? Tengo camisetas una manilla y las medallas que algunas de las que nos las damos en los torneos Ella era hincha de la América entonces tiene esta camiseta era de ella Esta era de del club de Palmira donde nosotros jugábamos la jugada con el número 11 ¿Y se acuerdan del hueso que Yamile recogió meses antes estando en la escena del crimen? Recientemente la familia Restrepo Hurtado tapó el hueco donde fueron hallados los restos óseos de Diana Marcela De esta forma acompañamos a don Gilberto Restrepo a su hija menor y a su nieta a sembrar el arbolito para recordar a Diana Marcela su hija que perdió la vida de una forma trágica y cruel Yo tiré el huesito allí o sea me dolió mucho porque yo sentí que ahí se fue mi corazón ahí con ese pedacito de hueso no hay que pase un solo día que yo no piense en ella siempre la recuerdo siempre están mis pensamientos La recuerdan como una niña alegre y soñadora y soñadora Gracias.